Las hijas de Alberto Nisman se reunirán con Mauricio Macri mañana en la Quinta de Olivos. El presidente las convocó en vísperas de lo que será el primer aniversario de la muerte del exfiscal de la AMIA. Pero en las últimas horas hicieron declaraciones a la agencia judía de noticias la madre y la hermana de Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, y esto dijeron sobre su hipótesis vinculada a la muerte del exfiscal. Sara, a Alberto lo mataron. Sí. A Alberto lo mataron. Sí. Por lo ayudar a no matarse, no sabemos. No, para mí que lo mataron. Es muy simple, por varias cosas. Primero cómo apareció el arma, ya con eso ya está. Entonces si él se mató, cómo hizo el arma para aparecer abajo del hombro. Nisman apareció muerto el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza. Los investigadores aún no llegaron a una conclusión sobre si se trató de un suicidio o un crimen. De hecho, la jueza de la causa, Fabiana Palmaguini, recibirá en los próximos 30 días toda información que tengan organismos públicos sobre el fiscal fallecido. El presidente Macri decretó la apertura de los archivos de la Agencia de Inteligencia, la Cancillería, las Fuerzas Armadas de Seguridad y Migraciones, desde septiembre de 2012 hasta hoy. Precisamente la madre y la hermana de Nisman cuestionaron, en la entrevista a la Agencia Judía de Noticias, aspectos de la investigación encabezada por la fiscal Viviana Fein. Para mí él no se mató, como primera medida. Entonces, ¿qué pasó? Tantos allanamientos que hubo ahí y todo. Había un jefe de policía, yo le preguntaba que me explique, ninguno me explicaba, todos me daban vuelta. Las hijas de Nisman fueron convocadas por Mauricio Macri a la Quinta de Olivos. Yara y Carla Nisman serán recibidas este domingo, en lo que será la víspera del primer aniversario de la muerte del fiscal de la causa AMIA.